Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para hacer la presentación de la oferta educativa del municipio del Porto de la Cruz en educación no reglada, todo lo que está fuera de colegios, institutos, todo lo que sería actividad trascolar y para adultos. Me acompañan en la mesa Adrián Fresneda, integrante del grupo de Drago Creative, que además hemos tenido el honor de que han sido los diseñadores del folleto que tenemos este año, donde presentamos todas las actividades y que tiene la especialidad en que la propia prescripción queda dentro del folleto. Simplemente es rellenar los datos, recortar y esta es la prescripción para entregar en la Universidad Popular. Tengo justo a mi derecha Adriana Medina, es profesora de danza, está con nosotros desde hace ya un año, comenzó con nosotros de la mano en el inicio y el renacer de la Universidad Popular. Y a mi izquierda, Antonio Rodríguez, él es maestro artesano, es especialista en Roseta y Calado Canario, porque sí que este año hemos querido también, dentro de la oferta de la Universidad Popular, apostar por las tradiciones, por la artesanía canaria y él le está haciendo un trabajo muy especial. Ellos están aquí los tres hoy porque hemos querido escoger tres actividades totalmente diferentes, diversas, para que se hagan una idea de la diversidad que vamos a tener en la Universidad Popular. Y son tres profesionales, cada uno dentro de su sector y de primera mano nos van a contar qué es lo que nos van a ofrecer. Antes de darle la palabra a ellos, si quiero de alguna forma explicar un poco a modo de introducción cuál ha sido el papel de la Universidad Popular y cuál es el nuevo modelo de gestión en el que estamos trabajando. Los ciudadanos del municipio saben que la Universidad Popular pasó por una situación debido a la ley presupuestaria, a la que tenía que ajustarse y en un momento determinado se cesó la mayor parte del movimiento que había allí, de los cursos que se ofrecían. Y nos hemos encontrado en la situación de buscar un modelo de gestión totalmente nuevo que se autofinancie y no genere un gasto, digamos, para el municipio. Para ello hemos encontrado dos figuras, dos organismos en los que nos hemos apoyado. Uno de ellos es la Federación Española de Universidades Populares, con la que hemos firmado un convenio, y otra es la Asociación Canaria de Universidades Populares. Decir que la primera, la federación, nada más llegar a la concejalía, lo primero que hice fue tomar el contacto con ellos, retomarlo, y en la actualidad decir que soy miembro de la Junta Rectora de esta entidad que tiene sede en Madrid. Fue un espaldarazo importantísimo, nada más llegar, ya que estar dentro de este organismo, pues, me permitió acceder, o nos permitió acceder a algunas financiaciones, como fue la del IRPF del 07, a la que accedimos el año pasado, y pudimos tener una financiación de 9.000 euros para una convocatoria para mujeres, donde se pudieron hacer cursos gratuitos en el municipio. Decir que estamos trabajando ya en la convocatoria del 2016 para poder volver a acceder a esa subvención. Además, nos hemos ya presentado, hemos presentado nuestra candidatura para un proyecto europeo, el proyecto SARA, que son unos entre 15.000 y 16.000 euros aproximadamente, también para dirigirlo a mujeres mayores de 45 años y ayudar en su inserción laboral. Estamos a la espera de que en los próximos días nos digan si finalmente hemos sido seleccionados o no. Esperemos que sí, yo confío en que sí. Bueno, y la Asociación Canaria de Universidades Populares es el otro organismo con el que hemos firmado convenio y es realmente quien nos ha permitido cambiar el modelo de gestión de la universidad popular. En este momento ostentó la vicepresidencia a nivel regional de todas las islas y lo que nos hace es que nos permite contratar a profesionales autónomos y también al mismo tiempo simplificar todo el aparato administrativo que tiene normalmente un ayuntamiento. Esto se resume en una oferta mucho más dinámica, que podemos mover, cosa que antes el modelo anterior no permitía porque teníamos un profesor y teníamos que mantener esa actividad. Ahora no son profesionales independientes, son autónomos. Ellos nos ofrecen una actividad, intentamos que funcione, en el caso de que perdiese interés o realmente ya no quisiese el profesional más seguir funcionando, pues buscaríamos otro nuevo y nos vamos ajustando de esta forma a la demanda de la ciudadanía para mantener la universidad popular viva. Con lo cual podemos decir que nuestro proyecto realmente es la suma de los proyectos de las personas, en la suma del proyecto de Antonio, más el proyecto de Adriana, más el proyecto de Adrián de esta forma, pues sumamos todos y todos formamos parte. Bueno, para contarlo en primera persona, están ellos aquí acompañándome hoy, decir que hemos estructurado un programa que está dividido en cuatro líneas de actuación. Uno de ellos son las casas didácticas, en segundo lugar los talleres, en tercer lugar actividades infantiles y juveniles, y en cuarto lugar no nos podemos olvidar de la importancia del manejo de las lenguas extranjeras que también tienen cabida dentro de nuestro proyecto. Con las casas didácticas, decir que realmente son espacios de creación, donde cada alumno tiene un proceso de aprendizaje individualizado, monitorizado, con su tutor, y la finalidad es cubrir esas inquietudes que no tienen cabida dentro de la educación reglada. Algo parecido a modo de los antiguos talleres. Al mismo tiempo, estamos generando un espacio que llamamos las aulas abiertas, las verán en el programa. Es un espacio de trabajo donde, bajo la tutorización del monitor, los alumnos tienen libre disposición de los espacios y fuera de los horarios de las clases, pues los pueden ampliar utilizando el uso del espacio y seguir mejorando en la actividad que vayan a realizar. Dentro de estas casas didácticas queremos destacar el taller de tallado de madera y la roseta y el calado canario. Para ello, lo puede comentar con más detalle Antonio Rodríguez, que es el artesano en cuestión y que además nos ha traído una pequeña muestra. Buenos días. Mi labor va a ser rescatar un poco lo que son las tradiciones de aguja de nuestro pueblo, sobre todo lo que es el calado, sigue un poco más vivo, pero la roseta la verdad que está en peligro de extinción, puesto que es una cosa que se ha olvidado, se ha quedado ahí en el tiempo, y hay muy poca gente ya que la haga. Agradecer al cabildo porque quieren declararla de interés histórico-cultural, y este año también ha habido un poco un boom porque el diseñador de carnaval, Eduardo Martín, sacó el traje de la que es la reina infantil, que está hecho de roseta, y agradecerle que contó conmigo para la elaboración del traje. Y en internet está, que lo pueden ver, y creo que es un trabajo muy, muy bonito. El tema de la roseta está muy olvidado, está más en vigor, que es algo que la gente desconoce, sobre todo en la parte de Sudamérica. En Paraguay es algo que lo tienen como una insignia del país, allí lo llaman ñandutí. Hay también en Cuba, Venezuela, Argentina, en México, de los colonizadores cuando fueron para allá, porque hay constancia de este trabajo desde el siglo XVI. En 1901 se abrieron las primeras empresas exportadoras, siendo Inglaterra, Alemania y Francia, los sitios de más exportación. Y el puerto de salida era aquí, el puerto de la Cruz, fue donde primero se empezó a comercializar con la artesanía canaria. Y yo quiero, pues eso, colaborar, rescatar e intentar que si hay alguien que quiera colaborar con algún documento o algo que tenga, siempre estamos abiertos también a recopilar toda la información que podamos tener sobre los trabajos que se han hecho. Se está intentando, no sé si lo comentaste, que la roseta forme parte, sea bien de interés histórico-cultural. Entonces nosotros sí que estamos haciendo también desde el puerto de la Cruz una apuesta por nuestras tradiciones, porque entendemos que incluso de cara al turismo somos una ciudad turística y todo lo que nos diferencia del resto del mundo es lo que nos va a convertir en el mayor atractivo. No queremos que se pierdan y queremos que exista una continuidad. De ahí que estemos apostando en este sentido por la artesanía nuestra autóctona. Bueno, siguiendo, retomando la línea, decíamos que en un segundo lugar tenemos los talleres propiamente dichos. Están enfocados al ocio y a la salud, como puede ser un taller de yoga, el taller de pilates. Tenemos también actividades enfocadas al público infantil y juvenil. Estas actividades se ofertan como respuesta a los padres y a las madres que se han acercado pidiéndonos esas actividades extraescolares. Y quiero destacar en este apartado el refuerzo educativo que tendremos en este espacio. Y en especial algo novedoso es la escultura y reciclado y al mismo tiempo la pintura y el dibujo enfocado a esta población infantil y juvenil. Para ello nos va a dar más detalles Adrián Fresneda, que es uno de los integrantes de arte de drago, de drago creativa, que son, como ya dije antes, quienes nos han hecho el diseño. Y está aquí a mi derecha, le cedo el micro para que él explique un poco cuál es su proyecto. Gracias, buenos días. Soy Adrián Fresneda, de Drago, como decíamos, Drago Creative Handmade Design. A ver, se impartirán los talleres de pintura y dibujo y de escultura creativa por medio del reciclaje con dinámicas preparadas para las clases por temáticas. Base de teoría del color, perspectivas, en el caso de la pintura y de dibujo. Dar breves explicaciones y nociones básicas sobre la pintura y escultura según proceda, atendiendo principalmente a los intereses de los alumnos, así como los diferentes niveles académicos que pudiera haber. Los talleres impartidos por Drago buscan principalmente el enriquecimiento del alumno por medio de la participación, el descubrimiento y el disfrute del arte. Los horarios serán flexibles y, como digo, abiertos a todos los interesados, sean cuales sean sus conocimientos sobre la materia, tanto en pintura y dibujo como en escultura en su caso. Además, varios de los integrantes de Drago han trabajado con personas con discapacidad anteriormente, entonces no habría ningún problema tampoco. Realmente somos un apoyo al alumno que pudiese estar interesado. Nosotros tenemos nuestros conocimientos y, quien quiera usarlos, pues bueno, ahí ponemos los medios y la ayuda por nuestra parte. Destacar también que en los talleres de pintura y dibujo propondremos salidas a la calle para tomar pintura o dibujo desde el natural, dibujo en bodegó, naturalezas muertas o modelo humano, si los usuarios lo desean. En cuanto al taller de escultura con reciclaje, es una nueva propuesta en el Puerto de la Cruz. Pretendemos concienciar sobre todo del consumo responsable y la reutilización de materiales. Por ello, proponemos este taller, para que el alumno pueda construir y crear esculturas, lámparas o pequeño mobiliario, por ejemplo, con materiales reciclados y encontrados con maderas, plásticos, telas, por enumerar algunos. Propondremos exposiciones durante el curso en el hall del edificio de la Universidad Popular, intentando así revitalizarlo y revipando un poco la actividad que ha ido perdiendo durante estos años. Y, nada, ya para acabar, me gustaría decir que, aparte de los talleres, Drago tiene una nueva tienda en el Puerto de la Cruz, en la calle Esquive, número 15. Allí podéis encontrarnos. Os esperamos. Muchísimas gracias. Bien. Otra de las notas importantes, y como en la Universidad Popular todos tenemos cabida, quiero decir que la integración es una máxima en nuestra oferta y en nuestro modelo. Por ello, la siguiente persona que voy a presentar, Adriana. Adriana es nuestra profesora de danza. Ella, desde el curso pasado, viene realizando en nuestras instalaciones algunos talleres específicos con Asmipuerto. Las actividades tienen unos cupos también para niños con necesidades especiales, en la medida que las tienen todos los artísticos, y también, por supuesto, todo lo que sea el movimiento. Adriana, le hemos encomendado, además, la tarea de realizar y llevar a cabo la Casa Didáctica del Ballet. Queremos crear una escuela de ballet clásico. Creía que era muy importante porque viene a completar y a complementar la formación artística del municipio. Tenemos actualmente, dentro del organismo autónomo, la Escuela Municipal de Música, una escuela que está funcionando muy bien, tiene muchísimas especialidades. Tienen la especialidad de canto, de guitarra, piano, saxofón, flauta, percusión, informática musical, lenguaje musical, muchas personas no la conocían. Y creía que era necesario que la Escuela Municipal de Música tuviese también una escuela de danza. Entonces, la estamos sacando desde la Universidad Popular. Para eso, está Adriana aquí, que nos va a contar y le cedo la palabra a ella. Es motivar primero a todos los niños, desde cualquier edad, incluso aquí en el folleto, colocamos a partir de cuatro años, puede ser tres y medio en adelante, que conozcan un poco sobre esta arte, que es el ballet clásico, fomentando toda esta música clásica que motiva mucho en la parte cerebral de cada uno de los niños que participen en ella, sean masculinos o femeninos. Está abierto para cualquiera de ambos sexos. La idea de llamarlo didáctica de ballet, como tiene la palabra, ser más personalizado, dirigirse a cada uno de ellos y enseñarle cómo es la base fundamental del baile, ya que el ballet clásico es la base de cualquier baile. Las clases están elaboradas. En un comienzo hacemos clases de estiramiento, vamos conociendo las partes del cuerpo y vamos viendo cómo trabajar de adentro hacia afuera, corrigiendo posturas, corrigiendo mala colocación del cuerpo y a la vez estamos bailando ballet clásico. Es importante que cada uno de los niños se siente cómodo en la clase de ballet, que sea agradable para ellos y que disfruten esa hora que van a estar compartiendo conmigo. La metodología que suelo utilizar es una metodología conocida a Vaganova, que es una metodología rusa. Cada baile tiene su metodología, esa es la que se implicaría en este caso. Y pues bueno, si todo va saliendo bien, pues poder hacer una presentación al público en diciembre, en julio. Hay muchas producciones que son repertorios clásicos, como un gran conocido que es el cascanuece, el baile del ballet de los cisnes. Si en algún momento pudiéramos presentarle una pequeña demostración al público, pues eso nos agradaría mucho. Diana comenta que mi trabajo también ha venido con la parte de Azmi Puerto, pues a ellos también le he ido introduciendo esta música. A través de la música clásica ellos se relajan, llegan a la clase, hacemos ejercicio, hacemos yoga, hacemos pilates, ballet, baile moderno, pero al final siempre culminamos relajándonos con música clásica o mantras, que tiene que ver con la rama del yoga. Y pues bueno, nada, mi labor es como siempre ayudar a los demás y que se sienta satisfecho en mis clases. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues queríamos tener una muestra de la variedad absoluta que estamos ofreciendo, porque digamos que son actividades de lo más dispares, de lo más diferentes. La última rama, como había dicho, y para terminar, es la importancia de los idiomas, pero no tenemos mucha oferta de idiomas. Lo que hemos buscado es diferenciarnos. ¿Y por qué? Porque ya en el municipio existe una escuela oficial de idiomas y nosotros no queríamos tener unas clases de idiomas al uso como se conocen, sino algo divertido y que ayudase a la gente a aprender de una forma que no se sintiesen como una tarea más, sino como una diversión, como parte de su ocio. Entonces nos hemos enfocado este año en el inglés. Tenemos para los adultos unas clases de inglés que son martes y jueves por las mañanas con un profesor nativo que realmente lo que les da es speaking, es conversación, son charlas de una forma mucho más dinámica, donde no existen los exámenes y van un poco ajustándose a los niveles de cada individuo y a sus necesidades. Y al mismo tiempo, como algo totalmente innovador y diferente, es lo que hemos llamado el Fan Club English. Es una forma para los niños de aprender, pero que lo van a hacer bailando, cantando, haciendo teatro. También con profesores nativos, donde no les van a hablar absolutamente en español, lo hemos dividido en dos grupos. Un grupo que será desde los tres años de edad hasta los siete años y un segundo grupo de ocho años a doce años, también con la idea de que a final de curso puedan hacer su representación teatral para que sus padres vean todo lo que han avanzado, porque realmente son técnicas ya demostradas, donde los niños de una forma lúdica están aprendiendo el manejo de un lenguaje, de otro idioma. Y bueno, ya solamente me queda agradecer la asistencia de los que están aquí, invitar a la ciudadanía a que se acerque a la Universidad Popular, que estamos en la primera planta, que aprovechen esta oferta. Es una oferta muy estudiada, es una oferta con precios muy asequibles. Estamos variando desde los 20 euros a un máximo de 40 euros, según las especialidades con las que estemos contando y la cantidad de horas de clases que se oferten. Nos hemos sentado realmente a negociar, porque nuestra máxima es que todo el mundo tenga acceso a la cultura, tenga acceso a la educación y no solamente quede en manos de unos pocos, sino sea la mayor cantidad de ciudadanos los que puedan acceder. Y de ahí que la importancia de tener un precio ajustado a la mayor cantidad de bolsillos digamos que pudiésemos alcanzar. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.